de corrupción. Y en esa red de corrupción contribuyen también los varones machistas que se van de putas y los padres que llevan a sus hijos a iniciarse sexualmente en los prostíbulos. Si no hay cliente, no hay trata. Basta de corrupción. 10 años y 10 meses y decenas de testimonios que pasaron alrededor del juicio de Marita Verón pudieron demostrar la inmensa red de trata que no solamente capta, secuestra y vende a las mujeres y que no pudo enfrentar esta absolución de estas 13 personas en este juicio. El cínico maquillaje que dio Cristina y también el gobernador de Tucumán, Elperovich, dando premios a la madre de Marita Verón, Susana Trimarco, por sus esfuerzos, por su lucha contra la red de trata, no pudieron maquillar esta enorme red de trata donde las mismas instituciones, la justicia, la policía, los políticos, los funcionarios son parte de la misma. Compañeros y compañeras, en estos últimos 10 años de kirchnerismo, las redes de trata aumentaron, ya sea por la ruta del turismo, la ruta de la soja, la ruta del petróleo, y son más de 600 mujeres y niñas que están desaparecidas en este gobierno que se dice nacional y popular y que no tiene nada de eso. Por eso la enorme reacción que está pasando, no solamente acá en Jujuy, donde muchas mujeres, hombres, jóvenes y niñas y niños que estábamos ahora acá presentes, que estamos repudiando esta vergüenza de esta justicia hablada por el gobierno kirchnerista, se está dando ahora en este momento, si no en toda la República Argentina. Hoy más que nunca, desde Pani Rosas, el PTS, que conformamos frente a la izquierda, creemos que la única salida para terminar, no solamente con lo noroeste, sino en toda Argentina está pasando. La red de trata existe, la justicia, la institución es la ala y este gobierno nacional y popular también. Hoy más que nunca tenemos que salir a la calle y seguir marchando como estamos demostrando ahora. Este es el camino. ¡Marita Verón, presente! ¡Marita Verón, presente! ¡Antonela Celeste y el joven Ariel, presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Sin la complicidad de lo más alto del poder del Estado, no hay impunidad ni esclavitud sexual. La indignación popular que produjo el fallo absolutorio para los 13 imputados se ve reflejado hoy en las masivas movilizaciones en todo el país. Los jueces han plasmado en el fallo la integral impunidad del Estado que el Estado le brinda en todo el país a este delito. La alianza durante años del gobernador Alperovich con el mafioso Rubén Alec le ha dado a este el poder que acumuló hasta el presente. La vinculación de los jueces, los funcionarios políticos, la policía con la explotación sexual de las mujeres y de las niñas es total en todo el país. El gobierno no solo no ha desmantelado una sola red de trata, sino que en estos días de cierre de la tarea legislativa ha quedado claro que el kirchnerismo se negó a tratar la media sanción de la reforma de ley de la trata para sacar la figura del consentimiento defendida por los propios senadores kirchneristas cuando se aprobó la ley en el 2008. La causa por la aparición de Marita y de todas las desaparecidas, la lucha por terminar con el negocio de la explotación sexual de mujeres y de niñas es una lucha independiente de los poderes del Estado y de sus representantes políticos. Por eso desde el plenario de trabajadoras y desde el Partido Obrero exigimos cárcel a los 13 imputados, juicio y castigo para el gobernador Mirata y Alperovich, Rubén Alec y todos los responsables y aparición con vida de Marita y de todas las desaparecidas.